Me detengo aquí con esta analogía, a pesar de que era mucho más allá todavía. Había reducido nuestro primer diccionario de seis idiomas a cinco, por lo tanto el alcance de la analogía aumentada. Ahora hacemos la misma operación de nuevo y esta vez quitamos todo aparte de las dos primeras columnas y ahora se puede otra vez aumentar la analogía. Ahora puedo agregar otras ecuaciones, como ustedes conocen, aquí a la derecha. Consideramos una bobina, el flujo magnético de la bobina es proporcional a la corriente eléctrica, el factor es la inductancia. Y esta es análoga a esta ecuación que se conoce, que es la ley de Buch. Escrito de una manera particular, porque cuento en la D, que si se pueden agregar, ¿cuántas ecuaciones corresponden? Ahora, las ecuaciones para la energía, que tienen todo el mismo acertura. El condensatón corresponde a la masa en movimiento, entonces tenemos aquí la energía en el condensatón, y aquí el cuerpo en movimiento, aquí la energía en una bobina, con el cuadrado de la misma acertura. La energía en el sol. La nueva analogía tiene un alcance mucho más amplio que la anterior, y es mucho conocida, es mucho conocida por los ingenieros, como por ejemplo, mi colega Maure, y para ellos tienen cursos enteros en sus espaldas, y en la universidad, en los cursos para ingenieros. Entonces, tal vez hay alguien entre ustedes, que aún no son todos más jóvenes que lo han conocido, o sea, ¿que conoce el concepto de computador analógico? ¿Computador analógico? Sí, como no, la regla de cálculo. Sí, seguro. Ah, sí, sí, sí. Bueno, precisamente, se simula un sistema mecánico porque el evento es eléctrico. ¿Se refiere a esta? Eh, eh, aquí está una regla de cálculo. ¿Cómo? ¿Una regla de cálculo? Ah, sí, 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 sí. Pero esta es de la preparatoria. Sí, 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 sí. Muy bien. Y otra cosa que se puede observar en este contexto, hay libros cuando tienen un curso de física, cinco volúmenes. Un volúmen es oscilación de segundas. Pero, extrañamente, no se precisa que si es mecánico, eléctrico o eléctrico, ¿Por qué se tratan simultáneamente las mecánicas en el sistema jurídico? Entonces, aquí, es costumbre de aprovechar esta analogía. Atención. Bueno. Ahora, otra vez, mi operación de energía es... ¿Qué sentido tiene...? ¿No puede haber más analgina? ¿Verdad? Sí. Sin embargo... Sí, puede. Hay una simetría interna en la electricidad de Arqueoglame. ¿Algo que se llama duolítmo? ¿Eso sería el naturalismo? ¿Qué existía el silencio? Bien Yo empiezo por ejemplo con circuito eléctrico cualquiera que consiste en colesadores, bolinos resistencias resistores fuentes eléctricas intermotores cables, etc. Empiezo con un circuito cualquiera puede ser muy complicado ahora reemplazo cada condensador por una bobina cada bobina por un condensador después conecto en paralelo los elementos que antes eran en serie y conecto en serie lo que antes eran en paralelo después sustituyo una alimentación a voltaje estabilizado por una corriente estabilizada y viceversa cuando reemplazo cada corto circuito por un circuito abierto o un interruptor cerrado o un interruptor abierto y de este modo obtengo un nuevo circuito completamente distinto que tiene una propiedad interesante si he resuelto matemáticamente el problema del circuito inicial y también resuelto el segundo la matemática es idéntica para estos circuitos lo que tengo que hacer es reemplazar las magnitudes que describen el primer circuito por una tabla de traducción entonces obtengo ecuaciones de la misma estructura y la reemplaza que tengo que hacer es la carga por el flujo magnético y viceversa el flujo magnético por la carga la corriente eléctrica por la diferencia de potencia etc viceversa la capacidad por inductancia resistencia por inverso conductancia 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 sí 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 aquí hay algunas palabras internacionales energía energía tiempo etc bueno en las ecuaciones que pertenecen al pleno circuito tengo que reemplazar las magnitudes de este modo al traducir una ecuación reemplazando esas magnitudes obtengo ecuaciones que les corresponden estas son las siguientes los lácteos y las de Q de T se reemplaza por esto también me parece esta se transforma en la misma Q legal c en g legal en i en la energía etc pero hay más si este dualismo existe en la electricidad entonces debido a la analogía de la mecánica entre la mecánica tenemos la misma simetría interna el mismo dualismo entre la mecánica y entonces en la mecánica si tenemos un dispositivo mecánico que está compuesto de cuerpos los resortes etc tenemos tenemos cambios internos de este modo estas magnitudes el momento o el desplazamiento la fuerza la velocidad la masa constante del resorte del inverso y la resistencia por la conductancia y entonces en la mecánica se corresponden estas ecuaciones que todos ustedes conocen si todas ya hemos visto entonces lo que tenemos que tenemos un circuito eléctrico un dual circuito dual un sistema mecánico el sistema dual y todos estos cuatro sistemas tienen una descripción matemática idéntica si he resuelto uno de estos cuatro problemas lo he resuelto en todos esos cuatro consideramos un ejemplo muy sencillo solamente para ver cómo funciona el circuito es un automante eléctrico con la bobina y la capacidad y la resistencia en paralelo el problema igual es las tres en serie el problema mecánico análogo es este este es un amortiguador de un ideal como en los coches los viscos son viscos esa también para ellos todos si y aquí entonces tenemos estas dos son conceptos que son gracias a la analogía estas cada vez debido a la yuanismo ahora lo que hay si la estructura es así podemos hacer también la correspondencia en diagonal y esta es una observación muy importante porque se ve en los libros que se basan en esta clase de analogías algunos libros hacen la la analogía mecánica electromecánica de este modo y algunos las de esto antes de que yo había conocido esta estructura me ha un poco molestado yo pensaba que algunos hacen un error entonces hay esta posibilidad vamos a ver tal vez mañana que hay una razón de preferir que hacer la analogía de este modo porque en este caso se corresponden a magnitudes excesivas mientras aquí hay una correspondencia de una excesiva y una no excesiva no es tan linda pero matemáticamente es completamente anual bueno ahora una observación más consideramos estas cuatro ecuaciones que según lo que yo acabo de decir se confunde de punto de vista matemático no hay diferencia sin embargo nosotros sabemos que ellos dicen sobre la realidad sobre la naturaleza somos acostumbrados de dar una interpretación completamente distinta a estas cuatro ecuaciones que no sugiere esta similaridad la primera a ver si se dice esta es la definición de la corriente eléctrica bueno no soy completamente de acuerdo con esto pero esto se dice bueno la segunda no es una definición es una ley ley de faraday una de las ecuaciones de Maxwell se puede decir muy importante la primera definición se puede definir lo que se quiere y esto es lo más sagrado que la física puede ofrecer y la tercera la pobre es nada más que una buena definición pero esto se puede proceder de este modo pero que se dan cuenta que aparentemente hay algo al contrario que en este no está el otro modo de ver en el mundo físico pero análogos se puede observar sobre estas situaciones la otra línea esto es una ecuación importante pero no tiene nombre la segunda no sé si está presente en sus cursos en la escuela no se encuentra en los libros se introduce esta en pero otra ecuación que es mucho más complicada aquí aquí se considera una bobina y no inusión no tiene nada que ver con inusión sino una bobina tranquila atravesada por la corriente eléctrica y no no cambia y esta proporción no se encuentra en los libros porque es tradición la tercera generalmente se presenta como definición no observación la cuarta ah tiene la suerte de tener un nombre de la ley que hemos dicho ah aguantse y todavía este poco más de 20 minutos 20 minutos si ok si no me alcanza tiempo puede parar en cualquier instante porque todo lo que va a dar son ejemplos entonces un ejemplo más no importa doctor bueno esto aquí hay una situación también es aplicable extensivo digamos este tratamiento a la cuestión de onda partícula ah realmente se puede aplicar a ese aspecto también si bueno mi última transparencia será precisamente este ejemplo pero solamente para decir que no tengo el tiempo de hablar es 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 inepuisable Sin fin, ¿verdad? Inacotable, ¿verdad? Inacotable, claro, las ejemplas de... Bueno, voy a terminar aquí con este ejemplo. ¿Tal vez sería apropiado de preguntar ustedes si tienen comentarios o inquietudes o...? ¿Sí? ¿Tú puedes ver? ¿Tiene el canso de... Sí. ¿Ya? Yo vengo a... ¿Tú? 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 Sí, voy a ayudar cuando no entiendes. Sí, sí. Ah, sí. Lo que pasa es que, de acuerdo con el título del curso, dice una propuesta didáctica que actualmente está en discusión a nivel internacional. Sí. Es decir, ya desde este enfoque, así, con naturaleza dual y este tipo de cosas interesantes, me parece. Sí. Eso justamente cae en esto, en esta propuesta didáctica que se está planteando. Sí, lo van a ver sobre todo mañana. Sí. Y espero que el viernes tengamos el tiempo de discutir ahora los... Empezar a discutir lo que se discute, ¿no? Sí. Pero todo forma parte de esto para... y a partir de esto luego se encienden como molestias de algunas cosas. Y yo pienso que es sobre todo por lo tradicional que estamos hablando, la física, ¿no? Sí. Entonces, la idea es que primero, este, nos acercamos a eso, calculamos esta cosa y luego cuando tenemos todo esto listo, sobre todo el viernes y sobre todo en la hora de comida, podemos hacer las cosas. Sí. ¿Sí? Sí. Yo lo he Iumitud. Yo he Iumitud, yo lo he Iumitud. Y yo lo he Iumitud. Yo está.